¿Cuáles son las ventajas de la innovación? La segunda es la mejora de la productividad y efectividad en el equipo humano. Hay un aumento de eficacia y de productividad en todo lo relacionado con la empresa. 3. Previene las pérdidas económicas producto de los errores humanos. Esto ayuda a que haya menos errores en todo lo relacionado con la materia prima, con todo lo que realiza la empresa como tal. 4. Otra ventaja que tiene es mejorar los procesos en la toma de decisiones. Esto le ayuda a la toma de decisiones a los directivos, ya que todo se está manejando en un tiempo real. 5. Mejora la satisfacción del cliente, que es lo más importante, puesto que esto vamos al ritmo de las tendencias y de los ajustes de nuestros clientes, ya que aquí lo más importante es que el cliente se vaya satisfecho. 5. Estrategias personalizadas. Para tener una idea más clara de la innovación, se plantearon tres estrategias aplicadas teniendo en cuenta los ítems anteriores de las ventajas de innovar. 6. Estudio al cliente a través de una encuesta. 7. Primer paso para esto. Diseñar la encuesta de acuerdo al tipo de servicio que se brinda acordado en la percepción actual del cliente. 8. Aplicar la encuesta de una forma cordial y agradable. 9. Tabular la información. 9. Extraer las ideas que prestan opiniones de cambio y nuevas tendencias. 10. Hacer el respectivo estudio si su aplicación generaría rendimiento. 10. Las empresas modernas e innovadoras tienden a hacer partícipe al cliente o consumidor, toma importancia lo que él recomiende o exprese. 11. Muy probablemente de ahí surja una buena idea que permita innovar. 12. Hacer partícipe a los empleados. 13. Implementar una política que permita que la comunidad de la empresa exprese sus ideas en cuanto a qué mejoras se podría generar. 14. En pocas palabras, crear un campo colaborativo que genere políticas innovadoras que logre trascender en el marco de la misión de la organización. 15. Para eso tenemos unos pasos. 15. Citar a reunión. 16. Los empleados harán las observaciones para hacer mejoras en el ambiente laboral. 17. Recoger las ideas. 18. Establecer las políticas para la implementación. 19. Mantener una retroalimentación. 19. Liderazgo gerencial. 19. Como cabeza de la empresa, el gerente debe promover un liderazgo innovador que motiva a sus empleados a dar lo mejor de cada uno y que aporten a la consecución de las metas. 20. Gracias. 20. Gracias.